Hola que tal gente de youtube, hoy día de hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión voy a traer un video con el que se pueden hacer muchísimas monedas apenas lo acabo de no descubrir en este momento, pero de empezar a utilizar, porque no lo había utilizado y me parece brutal gente, cual es el tradeo, es el tradeo de cambio de posición, así le llamo yo y es de cambiar de posición jugadores y obtener increíbles beneficios, como lo hago, como vemos lo acabo de pensar hace 10 minutos y compre este Dani de Acosta en 850 monedas de defensa derecho, como vemos, todos sabemos cuando se vende un jugador desaparece todo lo que tiene y aparece como su carta por defecto me costó a mi 850 monedas, lo acabo de vender por 1500, o sea 500 monedas de beneficio brutal y aquí tengo vendiéndose a otros jugadores interesantes que compré con la posición cambiada y que sé que se van a vender porque llevan poco tiempo, déjense los muestro, vamos hasta el final, aquí están compré este Ilicich por 3000 monedas, los estoy viendo en 4500 y a estos los compré por menos de 10.000 los estoy viendo por 12.500, los tres estoy seguro que se van a vender porque aparte estos tres tienen estilo de química pero que cual es el tradeo, el tradeo es compro jugadores que tengan posiciones extrañas como carrilero derecho, lateral derecho o sea, carrilero derecho, carrilero izquierdo, segundo delantero derecho, segundo delantero izquierdo y media punta son las que yo veo y cambiarle de posición y de esa manera obtener increíbles beneficios vamos a ver que aquí el Danny da Costa por menos de 1700 no hay, los más baratos están por 1800 como vemos todos miren, 1900, 1800, entonces hay de dos sopas, una es tratar de snipearlo que puede ser el método más, miren como este, 850 este fue el que yo compré, creo si, tratar de snipearlo, como me sale aquí ya lo tengo tratar de snipearlo o la otra es, vamos a buscar su carta normal, el precio vamos a ponerle aquí carrilero derecho menos de mil monedas está está por las 700 monedas lo compramos lo voy a mandar al club porque ocupo hacerle cambio de posición esperamos a que ese se actualice que está un poco lento y una vez que ya tenemos al jugador que es lo que resta tenemos que buscar el cambio de posición vamos a ver aquí, cambio de posición los cambios de posición suelen estar muy baratos después de dar recompensas igual no son cambios de posición caros estos vamos a buscar ojito que los de lateral, de hecho defensa de derecho solían ser más baratos otros años bueno aquí 700 monedas, 650 obtendremos beneficio como de 150 monedas si lo compramos en compra ya pero lo que yo hago es comprarlo se empuja vean, vean, empuja a 150 monedas les aseguro que me lo voy a llevar y le falta un minuto pero empuja, créanme que se van baratísimos en compra ya como la gente es muy desesperada lo suele comprar en compra ya pero yo recomiendo empujarlos y como vamos, van a ser 800 de la carta y 150 del del cambio de posición serían 950 y la vamos a vender por ahí de las 1700, 1700 monedas o sea, increíbles los beneficios incluso si ustedes tienen cambio de posición los pueden utilizar yo ya tengo en el club, ya sabía por eso lo vine directo al club y como vemos 150 del cambio de posición y 700 de la cuarta o sea, 850 y vamos a ponerlo en lo voy a poner en 1600 monedas para que se venda rápido lo enlistamos y les aseguro que se va a vender en cuestión de minutos y como encontramos los jugadores o sea, este jugador obviamente si todos lo hacemos con lo mismo pues obviamente se echa a perder que es lo que pasó con Deulofeo y Jota que muchos lo estuvieron recomendando este tradeo y se echó a perder vean, vean por 150 me la llevé eso solo era para demostrarles que se pueden llevar baratísimos ok, entonces como sabemos que jugadores utilizar que jugadores vienen bien como este la costa viene bien porque es utilizado o sea, se vende bien y obviamente tiene una posición rara casi todo lo quieren usar de lateral de defensa de derecho lo que yo hago recomiendo a jugadores de menos de 10.000 monedas ojo lo que yo hago venimos aquí a vamos ahora a la pantalla a Footbin aquí estamos en el OBS y vamos a Footbin lo que yo hago primero que nada pongo mi consola mi consola en mi caso es Xbox entonces pondré en Play establezco un límite de precio como mencioné menos de 10.000 monedas vamos a buscar menos de 10.000 monedas porque si no luego lo que es el tax de EA nos cobra mucho y posición yo busco posiciones raras aquí así así y estas dos que van haciendo los dos carrileros media punta y los dos segundos delanteros y buscamos van a aparecer todos los de las posiciones aquí vemos si les he dicho miren 3.100 monedas es un jugador interesante por utilizarlo de delantero y de media punta así que uno que es que es interesante ¿no? por 3.100 monedas luego tenemos este Cruz que me parece que es utilizable para los SBC pero tal vez no valga la pena de tanto porque no creo que fuera de SBC sea muy vendido vamos a buscar Cruz si a ustedes le llama la atención a un jugador lo que van a hacer se van a ir a a FIFA y van a buscar su precio mínimo en la posición a la que lo quieren cambiar para ver si ya hay más jugadores y si va a ser rentable como en mi caso pues Cruz no me llama la atención voy a buscar uno que llame la atención aparte del del que ya lo estaba mostrando tal vez este Joaquín Correa sea interesante Joaquín Correa ok vamos a FIFA este Joaquín Correa me parece interesante porque tiene buenas stats me parece que puede ser utilizador ya tanto delantero como de MSO vamos a buscar por ahí otro algún otro Jetling también puede ser interesante este Brenet también bueno ahí ustedes buscan vamos a FIFA aquí tenemos FIFA ya tenemos Joaquín Correa vean que delantero 3000 monedas hasta 3000 oh oh shit hasta 3000 monedas no había ninguno aquí nos llevamos unos nepeados ojo así que tampoco voy a pasar de precio porque sé que este no lo van a comprar por 20.000 monedas pero 2000 monedas tal vez está bien por el cambio de posición así que lo enlistamos y ahí nos tenemos más o menos mil y tantas monedas de beneficio como vemos la ventaja que tenemos media punta es que los pueden buscar tanto delantero como DMCO vean DMCO DMCO tampoco sale a ver vamos a ver cuántas monedas está vean tampoco sale y eso sería el tradeo estar buscando miren hasta las 4.800 monedas lo tenemos obviamente no los pondría yo a esos precios me parece unos precios brutales que no se van a vender yo lo pondría por 2000 2000 tantas y prácticamente este es el tradeo gente comprar jugadores con posiciones modificadas o sea snipearlos con posiciones modificadas o nosotros cambiar la posición comprando las posiciones de empuja para que sean más baratos se los recomiendo siempre con los carrileros porque los cambios de posición de carrileros son muy baratos y pues hasta aquí está el video de hoy gente dejen su like comenten y suscriban para estar viendo más videos gente no olviden suscriban y suscriban y suscriban y suscriban y hasta el próximo video ¡Suscríbete!